Buenos días. Buenos días. Creo que va a ser una lucha desigual entre su voz y la mía, ¿no? Sería bueno que le prestaran algún artilugio. Nos sentimos muy bien, con muchas ganas de conversar, de estar en México. Ya hemos hecho una gira por el Cono Sur, mejor llamado el Coño Sur, y también la gira de verano en España. Y teníamos ganas de tequilita, de mariachi, de auditorio, de mexicanas y de mexicanos. Y también de abstemios, los hay, y de gente amante de la música sinfónica también. Y de señoras obesas, que son muy cariñosas también. Y de anoréxicas, ¿no es? Y de cine, y de gente redonda, y de todo lo que la vida proporciona y para todos los cuales pedimos libertad de culto, expresión y vida. Yo, hablando de los demás, yo creo que Juan Manuel, de las dos cosas, un poeta y un cantante. Pero desde luego el género canción no es un poema hecho canción, aunque él haya hecho estupendas canciones con poemas de Machado y poemas de Miguel Hernández. Pero hay poemas encantables, y desde luego todos los poetas que conozco se mueren porque se canten sus canciones, porque la poesía nació cantada. Yo, que también he escrito sonetos y poesía, el chip no es igual. Yo cuando escribo o pretendo escribir poesía, tengo una actitud. Y cuando pretendo escribir canción, que ojalá fuera siempre, porque yo, entre los dos géneros, de género y de canción que incluye la poesía, la canción tiene mucho más corsés, es un género mucho más estricto, necesita un estribillo, necesita abrirse paso inmediatamente al corazón de la gente. La poesía puede ser pasajera. Son dos cosas distintas, aunque una incluye la una. ¿A qué está? Bien, bien, bien. ¿Te puedo pedir dos favores? Uno. No, dos. Una que respondas tú todas las preguntas difíciles. Y la otra es que no me eches el humo a la cara. El segundo veremos. La gente no está fundamentalmente crispada, es peor, la gente está abundida, está desmoralizada, la gente está descreída, la gente está sola, la gente se siente abandonada. Porque está abandonada, porque está abandonada. Porque aquellos que deberían representar a la gente, están representando al Fondo Monetario Internacional y a la Gran Pancla. Porque el mundo financiero es un mundo absolutamente voraz, codicioso, al cual no le importa nada en absoluto. La gente, un mundo que compra y veinte gobernantes, incluso en las llamadas democracias, hay alguna democracia europea de países, de países muy importantes y tradicionales, que tiene un presidente impuesto. ¿Están contentos? La gente se siente. Yo, que tengo 63 años, aunque aparento 62, nunca he visto a la gente de mi país tan desesperada, tan desmoralizada, tan sin futuro. Yo creo que estamos viendo cosas muy feas que no habíamos visto nunca y creo que las vamos a ver todavía peores. Y lo más grave es que, excepto las alternativas que proponen los indignados de un modo asambleario y bastante caótico, no hay cauces políticos alternativos y si los hay no se ven todavía. El momento es muy, muy, muy delcorazonador. Yo, como español, que va mucho a Cataluña, entre otras cosas, para ver a Juan Manuel o para cantar con él, creo que hay el discurso de los políticos que viven de la política y que necesitan, tanto en el País Bajo como en Cataluña, a veces un discurso soberanista para conseguir unos votos radicales o para levantar unas banderas que enuncian a la gente que está desesperada por la depresión de la crisis. Yo creo que son discursos muy distintos. Yo en Cataluña me siento perfectamente cómodo por la calle, por los bares, la casa de los amigos, jamás se lo digo. No, no me dicen español, hijo de puta. Nada de eso. Me siento perfectamente cómodo. No veo problemas de idioma, todo el mundo habla español, todo el mundo habla catalán, y sin ninguna acritación. Yo creo que el problema lo están exacerbando los políticos, que la gente no tiene ese problema, tiene otros. Bueno, algunos. A mí me gustaría, por una vez, ampliar un poco la respuesta para que quede muy clara, quede confuso lo que yo pienso al respecto. Yo pienso que estos tiempos de crisis sacan a reducir más cosas que tiempos de bonanza mantienen más en el sosiego. Bueno, las aspiraciones soberanistas de Cataluña vienen desde que existe Cataluña, desde el siglo X. Hablamos de hace mil años. Durante todo este tiempo, durante todo este tiempo, y de guerras, y de todas estas cosas que hace el ser humano, esta aspiración se ha ido manteniendo, a veces con un territorio propio, a veces con una federación, a veces con un estado como provincia de la gran nación, pero ha existido siempre, y de eso está ahí. Esto está en el camino y en la historia de un pueblo. A mí a veces me sorprende que haya, de alguna forma, ojos desorbitados frente a la aparición. Mire, esto debe haber sido algo bueno, porque a mí me gusta que afloren las cosas, ¿no? Y a lo mejor este tiempo crítico puede haber ido muy bien para poner a la luz algo que siempre ha existido, algo que siempre ha estado ahí. Este tiempo de crisis hace que la gente también busque salida a sus crisis y no la está viendo. Entonces, el camino de esto que más el presidente de la Secretaría Internacional de Rusia llama Estado propio, o sea, el entero, bueno, pues esto es algo que habla, que habla en la gente, habla como salida a esta situación angustiosa que he vivido. Digamos que las leyes existen y la Constitución existe y que están para cumplirlas, pero también que no se olvide nadie que las leyes y la Constitución no son las tablas de la ley y que son perfectamente modificables. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!